Hola que tal amigos del Capitalino, yo soy Andrés Carmona y esta es la información deportiva más importante del día de hoy. Comenzando con el mundo del automovilismo, el mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la sexta posición del Gran Premio de Austria luego de que se saliera de la pista y después fuera penalizado con 10 segundos en su tiempo final. Su compañero Max Verstappen ganó el trofeo mientras que Valtteri Bottas y Lando Norris completaron el podio. El tapatío comenzó en el tercer puesto de la parrilla de salida y se esperaba que fuera una buena oportunidad para lograr un mejor resultado para Red Bull. Sin embargo, no pudo estar entre los primeros tres lugares para celebrar su carrera número 200 en la Fórmula 1. Pasando a la selección mexicana, en el encuentro de preparación para la Copa Oro entre México y Nigeria se rompió récord de asistencia en la ciudad de Los Ángeles luego de que entraron 53.258 aficionados con boleto pagado en el estadio Memorial Coliseum, superando los 50.000 que estuvieron en el estadio de los Dodgers de la MLB. Luego de que por más de un año se estuviera realizando eventos deportivos a puerta cerrada en los Estados Unidos, desde que se abrieron los recintos los aforos han ido aumentando gracias a que el porcentaje de vacunación sigue avanzando en el estado de California. En el fútbol mexicano, el conjunto de Cruz Azul hizo oficial que alcanzó un acuerdo para un nuevo contrato con el defensa paraguayo Pablo Aguilar y así sigue en el equipo para la siguiente campaña. Los actuales campeones del fútbol mexicano continúan renovando a sus futbolistas para seguir con la misma base en el plantel de cara al torneo Apertura 2021. Fue mediante un video en sus redes sociales que dieron a conocer que el central de 34 años de edad seguirá siendo parte del club para la próxima campaña. La máquina ya logró un acuerdo con Ignacio Rivero, Joaquín Shaggy Martínez y José de Jesús Corona para que sigan con el equipo. Ahora pasando con el equipo de La Franja, el Puebla informó que después de las pruebas rutinarias de COVID-19 resultaron cuatro positivos ya que se encuentran en aislamiento, lo que provocó que cancelaran el partido amistoso que tenían programado ante Toluca este domingo. Según un comunicado, dieron a conocer que tres jugadores y un miembro del staff fueron los que están contagiados. A pesar de que todos son asintomáticos, decidieron separarlos del grupo y no jugar el encuentro ante los Diablos Rojos para prevenir que haya más infectados. Y cerrando con el deporte blanco, las autoridades del torneo de Wimbledon hicieron oficial que tendrán estadios llenos a partir de los cuartos de final que comenzarán el próximo miércoles. Esta es la primera vez que en un torneo de tenis de Gran Slam de este año tendrá el 100% del aforo desde que empezó la pandemia de coronavirus. Fue mediante sus redes sociales que anunciaron que tanto la cancha central como en la cancha 1 abrirán en toda su capacidad, que es donde se realizan los encuentros estelares del torneo. Durante la primera semana de competencia solo se aceptó el 50% de los aficionados. Esta fue la información deportiva más importante del día de hoy. Yo soy Andrés Carmona y hasta la próxima.